¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo quieres tú, mi amigo? 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 Ahí está Sebastián con nosotros esta tarde. Es el Beto, saluditos de Nogales, aquí disfrutando el programa, ya tirando barra después del trabajo. Gracias, luego de una buena llovida en Nogales, hoy es que viene familia Rodríguez Guerra, allá en la frontera, muchas gracias. Así que saluditos hasta allá, saluditos para María Madrigal, le mandamos saludos, gracias ahí, saluditos para María. María, no querías, María, no querías, Beto, verás cómo batalló con esa cafetera, parecía para indiorantes. Así me vi, 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 tenía un segurito, pues no había visto. Pues qué caray, desde la nueva hermosillo, Verónica, saludos para mi mamá Alma Karina, desde la nueva hermosillo, un saludote enorme, así que sí, batallaste mucho. Sí, cómo no, sí, salían dos gotitas y luego yo, bueno, pero por qué no sale, deja yo, por qué no sale, y ya que veo, y donde decía, donde decía ahí que le tenía que mover, era que tenía que girar, entonces ya dije, ah, órale, qué suave, pero pues no, pero pues no supe nada, verdad, pero salió el viernesito, disfrutamos mucho, de todas maneras el panecito, disfrutamos el cafecito, por supuesto, verdad, así que, pues así las cosas, ya el próximo viernes veremos cómo me va, ahora. Está bien, me te voy bien, seguimos con música, los te invitamos el día de hoy, Bailín. Muy bien, vámonos a disfrutar el día de hoy aquí en ¿Qué show grupero? Sebastián Carrasco. Véngale. Esta rolita lleva por nombre Sebastián Carrasco, esta rolita lleva por nombre, se me olvidaba, viejo, la de Camacho, él le va, viejo, pero le gusta. Se me olvidaba, decirle que te amo. Que te quiero, como a nadie yo he querido, sin tus carencias yo me siento malherido, y sin tus besos y sin tiros de vivir, te quiero mucho, sé que soy correspondido. Te quiero, te quieres, te adoro y me adoras, vida mía. Mi cuerpo, mi vida y mi alma son de ti, la dicha, la paz, la felicidad divina, yo no entendía hasta que te conocí. Música Música Te quiero mucho Sé que estoy correspondido Y eso me hace mucho, mucho muy feliz Si yo supiera que nunca me has querido De la tristeza que pudiera yo morir Te quiero, te quieres, te adoro y me adoras Vida mía Mi cuerpo, mi vida y mi alma son de ti La dicha, la paz, la felicidad divina Y yo no entendía hasta que te conocí Ahí quedamos Claro, jefa La jefa de producción, Normita Moreno Le mandamos un abrazote enorme Hoy es su cumpleaños Festejo en la mañana, todo el rollo Pastel, bueno, en fin Dicen que mañana vengamos No, pues hay que venir mañana Muchas felicidades Sí, que se la pase muy bonito Le mandamos un abrazote Y nosotros pues seguimos por acá Obviamente recibiendo sus mensajes Y también con muy buena música, Beto El día de hoy, aquí en Qué Show Grupero Vámonos con la buena música Él es Sebastián Carrasco Vámonos Se llama Corazón de Oro, viejo Marca el apoyo ahí El bello de mi amor El bello de mi amor Por desmarío Amada mujer en la cara Le di mi amor Creyendo que me amaba Verá inseguridad De mi pobre corazón De mi pobre corazón Adiós por ser bien Dios te perdón Y tú lo querés Cierre en tu corazón Si Dios te dio Un corazón Un corazón De mi pobre corazón De mi azame El bello en tu corazón De mi azame En mi ára Si eresός Música Música Corazón de oro A mí me dio un corazón para sufrir Ahí quedamos, corazón de oro Ahí está, Sebastián Carrasco, corazón de oro Qué bárbaro, qué bonita canción decía yo Ay, yo pensé que era la de los invasores No, de los tigres Buenas tardes, Beto Saluditos para Luis Manuel Moreno Y por favor, ándale Luzelena, la hija de Tomasita Valdez Y de Don Chili Saluditos Sí, 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 sí Ahí va para ellos, muchas gracias Saluditos Vamos Que vayamos al fariseo, dicen Vamos Pues vamos Nos están invitando Ahorita vamos a platicar del fariseo, por supuesto Muchas gracias a la gente que está pendiente Saluditos a Elín y Beto Dice Rosita Castillo Ahí le mandamos saludos Muchas gracias, Rosita Un abrazo enorme, amiga Saludos para el Rey Villavargas Que ayer cumplió años también Al buen amigo Julio García Que el sábado cumplió años ¿Sabes quién cumplió años ayer también? ¿Quién? Este compañero de la Z También Gil 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 Avilés Cumplió años el día de ayer También Así que muchas felicidades para el Gil Que le haya pasado muy requete bien el sábado ¡Qué a gusto! El sábado se festejó Felicidades a todos los compañeros de fin de semana Oigan y rapidísimo platicarles a todos ustedes Que si a la mejor y todavía quieren aprovechar Por supuesto que están de vacaciones Los pequeños Quieren disfrutar en familia Con sus amigos de El Parque Infantil Por supuesto Los estamos invitando A visitar este museo itinerante Que la Secretaría de Economía A través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología Pues van a poner a disposición al público Ya está precisamente Ahí a todo el público en general Y de manera completamente gratuita Ahí está dentro de las instalaciones Del Parque Infantil Diff Sonora Y pues esto es hasta el 18 de agosto Que van a poder disfrutar De pues este museo itinerante De verdad donde ustedes pueden ir con la familia Como podemos ver en pantalla La sala audiovisual También pues está todo este tema de la tecnología De robots y demás Entonces está padrísimo Para que ustedes vayan Que disfruten Que lo aprovechen estos días Pueden hacer algo diferente Y pues sobre todo también Ahí a los pequeños Que puedan aprender cosas No, y va a ser igual que ¿Por qué no? ¿Verdad? Que los mismos pequeños Vayan enseñando a los adultos Todo este tema de la tecnología Que de verdad a veces Miren Les voy a decir A veces hasta uno Uno que está chamaco No sabe ni siquiera Cómo poner el arrobo Oigan Imagínense pues No, los chamacos Se la van a pasar fenomenal No, hombre Ni servir café Sabe uno Les digo Pues estas cafeteras Qué bárbaro Pero usted va Disfruta Y aprovechelo Porque es hasta el 18 de agosto Hay que ir Hay que ir al chamaquero Vámonos con nuestro invitado El día de hoy Aquí hay que hecho un grupero Él es Sebastián Carrasco Espero que sí Vamos a empezar Con una rolita Que por ahí por el barrio Nos conocen varios por ahí Se llama Ya por nombre del chulo Fierro Pueblo Casi llegando a Chihuahua Abajito de rulando Y sabor y pasear Allá nace un chamaquito Y ya nació con agaña Es leña de un tronco Y sin hacer pollo ruido Yo sé que hace cosas malas Pero eso no se las digo Porque comprometo al hombre Y debo de ser mi amigo Voy despacito a la escuela Y a veces por pañuelas Ahora tienes un avioncito Y casitas en la playa Acapulco, Pazanillo, Calcún y Puerto Vallarta Y debo de ser mi amigo Y debo de ser mi amigo Y debo de ser mi amigo Me tratan como en mi casa, a donde quiera que llego, el chulo sol que me alumbra, pero no como en mi pueblo. Música Amigos, aquí es Yo Grupero, regresamos y ya estamos sacando la sopa con nuestro invitado el día de hoy, Sebastián Carrasco. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido, Sebastián. Si te escuchas, no hay problema. No te preocupes, sí, está bien, está bien. Sí, está bien, está bien, está bien. A ver, preséntanos allá a tu compañero. A ver, ¿a quién tenemos por acá? A ver, rapidísimo. Sé muy serio. Alexis. Alexis, ¿años? ¿Cuántos años tienes? 17. 17 y ¿qué tocas? El bajo. Puro bajo. No, no. ¿En qué otro instrumento? Soy solista, tengo un grupo. Ándale, también, ¿eh? Pues a ver cuándo viene también tú con tu grupo. ¿Cuándo está el miércoles? Ándale, muy bien. Ándale, no, pues ya dijo, ya dijo. A ver, aquí está. A ver, de este lado. A ver, a ver. Aquí, 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 tu compañero. Aquí trae el micrófono, ¿eh? Ahí trae uno. Pues, me llamo Uciel. ¿Uciel? Sí, soy el secundero de mi compañero. Tengo 30 años y, pues, allá andamos haciendo la música. Ok, perfecto. El más jovencito de todo. El más jovencito, está bien. ¿Y de este lado, cómo te llamas? Manuel. ¿Yo? ¿Qué ojo, Manuel? ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, aquí. ¿Todo bien, Manuel? Todo bien, todo bien. ¿De qué barrio eres, Manuel? Arcoiris. ¿Del Arcoiris, Manuel? Sí. ¿Y tú nomás andas con el Carrasco, nomás? Camarada hace rato. ¿De hace rato, eh? Sí, de la secundaria. De la secundaria. No, pues, aquí está. A ver, platícanos un tantito, Sebastián. ¿Cómo se hace todo esto, Sebastián Carrasco, los muchachos que te acompañan? Sí, cómo no. Empezamos en la secundaria. Un gusto desde la secundaria. ¿De qué secundaria? La 7, en la General 7. ¿La General 7? ¿Dónde está esa? Ahí en Los Olivos. ¿Ah, en Los Olivos? Sí. ¿A toda la gente por allá del sur de los Olivos le mandamos saludos? ¿Cómo no? Sí, acá estoy. ¿Y cómo es la raza allá? Ya sé que está bien curada. Está la raza por allá, loco. La raza allá está tumbadona. Sí, hola, dijo el otro. Hola. ¿Y cómo se dio lo de la música? Fue un gusto que agarramos ahí en la secundaria. ¿Y las horas libres y todo eso? Sí, las horas libres. Sí, sí, adelante, 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 adelante. Sí, la música. Me gustó por la música y ahorita andamos ya en este ruedo y invité a mi compa que se jaló, que este es de la secundaria y vio a mi salón y aquí andamos echándole ganas. Ajá. Y pues, para adelante. Ok. Oye, Sebastián, y pues bueno, a la gente que va siguiendo tu música y demás, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Ahí para que vayan siguiendo también lo que vas a subir próximamente. Sí, estamos ahorita solamente por Instagram y pueden encontrar como Sebastián Carrasco, doble O al final. Ahí estamos subiendo contenido ahí para que vayan a... Checar el dato ahí. Sí, sí. Y el segunda voz, ¿cómo te hiciste de él o qué onda? El segunda voz es una borrachera que hubo por ahí. ¿A poco? ¿Casi no hay de eso? No, no. ¿Casi no hay? Fue una juntadita. Sale. ¿Qué canción va a seguir ahorita? Cuando no estás conmigo se llama. Cuando estás conmigo, ¿no la aventamos? ¿No la damos? Órale, pues, dale, de una vez, vámonos. Aquí en que es un grupero, él es Sebastián Carrasco. ¡Vámonos! ¡Órale! Cuando no estás conmigo Las horas son tan largas Pongo el televisor, meto un buen salón Y sueño con tu espalda Cuando no estás conmigo La tarde se me apaga No quiero ir a bailar, me aburre pasear Vaya fin de semana Y es que te quiero, te quiero Te quiero corazón de blanco, caramelo Te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no estás, cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Conmigo, no hay lunes ni conmigo No tengo ningún plan, todo me sale mal Solo te necesito Y es que te quiero, te quiero Te quiero corazón de blanco, caramelo Te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás No te escondas No me mientas No me trates tan mal Porque te quiero Te quiero Te quiero cada día más Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Ahí vamos Estamos de regreso Bueno los que descansan el domingo Algunos que descansan Y no descansamos el domingo Pero cuando hay carrera Pues hay que chambear O sea que dices que tu día favorito La semana es el lunes Sí Para mí miércoles Ya después de haber despertado Un poquito más Mitad de semana Y ahora que te vas a empezar A adelantar un poquito más tarde Pues qué mejor Gracias a toda la gente Que se comunique Ya sea a través de redes sociales En el Facebook De Telemax Ahora si estamos En la página de Facebook Para que vayan a seguirnos Estamos transmitiendo También completamente vivo Y a través del WhatsApp Aquí aparece en pantalla 106-624-747-757 Nos dicen Muy buenas tardes Beto Ailín Qué buena música trae Dice el Sebas A ver que se viente El cangrejito playero Y no amor Que quieren seguir bailando Saludos para todo el grupo Y la bella de Ailín Muchísimas gracias En redes sociales También como todos los días Ramón Sánchez Alfonso García Un beso guapo Cintia Hernández Ánimo Sebastián Carrasco Echándole todas las porras Daniela Costa también Ahí comentando Muy buenas tardes Bendiciones Y bendecida semana De la Margarita Gilgrich También como todos los días Comentándonos A través de redes sociales Ahorita se atoja Una carne asada ¿Cómo andan? Ahorita en la tardecita En la tarde noche O a mediodía también ¿Por qué no? Ahí está taquería El fariseo Hombre La carne asada Las tripitas Desde hace más de 15 años Muchos la prefieren Y obviamente la recomiendan Porque taquería El fariseo Está abierto Desde las 11 de la mañana Y te ofrece Esa riquísima carne asada Que los caracteriza La carne al pastor Y aún mejor Mira Aprovechen Porque martes y miércoles Están al 2 por 1 Los taquitos al pastor Al 2 por 1 Así que de una buena vez Vaya viendo ¿Qué onda? Vamos mañana martes Vamos el martes O vamos el miércoles Aprovechando que los taquitos Al pastor Están al 2 por 1 Y los jueves Hay promociones Los burros de carne Asada En taquería El fariseo Así que vayan Para los tradicionales Taquitos de carne asada Las gringas Las campechanas Adobadas Caramelos Las costillitas Con las mejores salsas Y todos los complementos Aditivos Todo lo que les quiera poner Aditivos Que les quiera poner Así que recuerden Así que recuerden Martes y miércoles Tacos al pastor Al 2 por 1 Y los jueves Promoción En el burro de carne asada Taquería El fariseo Abrimos toda la semana Desde las 11 de la mañana En Boulevard Solidaridad Esquina Contopagüe Hacia el norte De Hermosillo Tacos al fariseo Casi 20 años de tradición Así que los horarios De domingo A jueves De 11 de la mañana A 4 de la mañana Y viernes y sábado De 11 de la mañana A 5 de la mañana En taquería El fariseo Qué barbaridad Qué rico Qué rico Una costillita Vámonos saliendo Vámonos saliendo Qué rico Qué delicia Qué rico Pues ahí está Yo para que vayan a visitarlos Y nosotros seguimos Y ya estamos casi casi En la recta final De este programa El día de hoy Disfrutando la música De nuestros invitados Aquí en Que Show Grupero Sebastián Carrasco Vamos música Yo por nombre El pajarillo Maquilla Caramel Bolsado A diario Y vendida Su piel Aprecio De las ocho A las diez En una esquina Era joven y fiel Era rosa Ella espina Y se llamaba No sé Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca discuse De su tiempo Y su piel Era un locoso Y tan solo Le miré De pozo En pozo Y era un pajarillo De blanca sala De balcón En balcón De plaza En plaza Vendedora De amor Ofrecedora Para el balcón En postor De su donada Y ahí Así sale El pajarillo Su copa Se la chaca rato Y ayer La misma esquina Era joven y fiel Y aún tenía La rocha de sus pies Y más grande Y más grande La espina Sonreía Al pasar De los mirones Bajo Y en el parón Noche Tras la noche Mientras se cela Llevaron presa Y canto Su canción Tras de la reca Lleva un pajarillo De blanca sala De balcón En balcón De plaza En plaza Vendedora Y amor Ofrecedora Para el mejor Postor De su donada ¡Gracias! De regreso En la recta final De Quecho Grupero Con nuestro invitado El día de hoy Sebastián Carrasco Y tenemos saludos A ver Aquí tenemos Ah pero este es audio Saludito No, no Este es un audio Saludos para Manuelito Anguiano Ahí le mandamos Un saludote Hasta el norte De Hermosillo Muchas gracias Saludos para La segunda voz De ahí De parte De su hija Natalia De parte De tu hija Natalia Gracias Ahí en Sama Ahí le mandamos Un saludote Enorme también Gracias por estar ahí Buenas tardes Podrían saludar A Juan Elizondo Los estamos viendo Desde Phoenix Arizona Un abrazo enorme Hasta Phoenix Arizona Gracias Mándanos saludos Beto Por favor Siempre viéndote César Leiva Gracias César Un abrazo enorme Para ustedes Saludos Beto Y felicidades También ahí A César Tapia El Tejano Otro César Mira Ahí le mandamos Un saludote El tremendo Tejano Gracias Saludos Beto Desde Carboso Nora Gracias Acá desde el epicentro Cumbiambero Ahí le mandamos Un abrazote enorme Gracias Jimmy Manda saludos Beto A Majuanco Irma Mariel Desde las Lomas De Madrid Ahí les va Un abrazote enorme Para todos ustedes Gracias Por estar pendiente De que show grupero Saludotes A toda la gente Que se comunica Con nosotros Oigan y rapidísimo Antes de terminar Platicarles a todos ustedes Que si están sufriendo Por la falta de agua O la baja presión De agua En sus casas En sus negocios O hace falta Algún terreno Que tienen ahí Pues bueno En nuestros amigos De hidrotec Es la solución Integral A su problema Del agua Para que usted Ya no esté batallando Por esta falta De agua O la baja presión Que hay en su casa En su oficina Es mejor que instale Un hidroneumático Ya sea también Una cisterna O un tinaco Por eso Los invitamos A que ustedes Visiten a nuestros amigos De hidrotec Donde van a encontrar Todos los equipos A la mejor calidad Porque son fabricantes De cisternas Y tinacos Además de que Le están ofreciendo También la instalación Y servicio residencial Industrial O comercial También tiene la solución Para que usted Tenga agua En su terreno Campestre Y si ya no quiere Andar batallando Con garrafones Pues que mejor Que mis amigos De hidrotec Que tienen la solución Para que usted Instale un purificador De agua Así que ya lo sabes Si tú quieres Más información Si quieres hacer Alguna cotización Si quieres saber Acerca de los materiales Que ellos te ofrecen De los productos Que tienen a la venta Pues además De la instalación El servicio Y la asesoría Por eso ellos son Especialistas Ve a visitarlos Están ubicados Ahí en la calle Olivares Número 3 Esquina Contraxcala En la colonia Olivares Y para alguna cotización Algún precio Algo que quieras hacer En tu casa O en tu oficina O en tu campestre Te puedes comunicar Al 6622-184868 Anótalo 6622-184868 Ahí están Los amigos De hidrotec Para ayudarte Bien Saludos Este inicio de semana Y nuestro invitado El día de hoy En el Sebastián Carrasco Hasta mañana Bien Bye Claro que sí Muchas gracias Antes de despedirnos Quiero enviarles un saludo A mi familia Que me está viendo En casa A mi hermano Que está en Ciudad de México Ahorita también Me está viendo Apoyando Música aquí Esta ya Por nombre Rey de corazones Ahí la va Música Me dejaste Tú para quererte Me dejaste apuntar en la vida Me dejaste Creerte que me amabas Y un buen día Dejaste de ser mía Y empecé A recorrer Otros caminos Y me vi Enredado En otros brazos Me llené Del perfume De otros cuerpos Y probé La dulcura De otros labios Y de nuevo Me enseñé A lavar el amor Y me retas A una última partida En tus manos Tan solo hay una caneta Y yo tengo Las mismas que tenía Ay, ay, no llores Que afortunadamente Se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo El rey de corazones Ay, 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 no llores Que afortunadamente Te tengo en la mente Y yo seré por siempre Tu rey de corazones Ya cumpliste Tu anónia penitencia Y con llanto Lavaste tu pecado Y yo también He servido a perdonarte Y no olvido Lo mucho que te he amado Volveremos A ser lo que te fuimos Volveremos Al mundo del pasado Pero nunca 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 olvidé Que yo cedo Después de haber ganado Y si quieres Rompamos la baja Amor A los dos Nos han tenido Separados Y vivamos Completamente unidos Para nunca Jamás Hacernos daño Ay, 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 no llores Que afortunadamente Se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo El rey de corazones Ay, 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 no llores Que afortunadamente Te tengo en la mente Y yo seré por siempre Tu rey de corazones Ahí quedamos Gracias, saluditos